Y primero vamos a ver glomérulo. Y dentro de las patologías glomerulares tenemos dos grandes síndromes, ¿no? O sea, cualquier lesión del glomérulo va a dar dos grandes síndromes. Primero el nefrótico y luego el nefrítico. ¿Qué es el nefrótico? ¿O qué va a ser consecuencia de qué? Alteración de la permeabilidad de la pared capilar. O sea, ahí en el glomérulo hay alteración de la permeabilidad. Esa es la lesión fundamental en el síndrome nefrótico. Y como consecuencia de alteración de esta permeabilidad, ¿qué va a pasar? Va a pasar todo lo que no debería pasar en el filtrado glomerular. Sobre todo, ¿qué? Proteínas. Entonces hay una proteinuria masiva, más que en el otro síndrome. Claro que como hay proteinuria masiva, vamos a perder albúmina, sobre todo. ¿Y qué tenemos? Hipoalbuminemia. También grados variables de lipiduria e hiperlipemia. El rango nefrótico de la proteinuria, ¿cuánto es este? Exactamente es este. Más de 3.5 gramos en 24 horas por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Eso es en censo estricto. Y si hablamos en niños, va a ser por miligramo por hora, por metro cuadrado. 40. ¿Ya? Por cada metro cuadrado del niño, 40 miligramos. Y esas son las manifestaciones. Ya hemos dicho, como hay alteración de la permeabilidad, perdemos proteínas. Y la proteína que está incluida es la albúmina. Y eso va a ocasionar edemas. O sea, este síndrome ocasiona más edemas que cualquier otro. Por la pérdida de albúmina. Por otro lado, hay un desbalance también en el transporte de los lípidos. Recuerden que los lípidos se transforman con proteínas. Y al perder proteínas, vamos a perder también ese transporte. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Hipercolesterolemia. Y vamos a perder lípidos por orina. Entonces, el síndrome nefrótico tiene un alto riesgo cardiovascular. Por esto. Entonces, hay que controlar ello. Lo otro es hipercoagulabilidad. Estos pacientes tienden a hacer hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Las sustancias de la coagulación, ¿qué son? Proteínas. Entonces, también vamos a perder proteínas en ese filtrado. ¿Pero qué proteínas vamos a perder más? Las proteínas S, C y la antitrombina 3. ¿Qué esos qué son? Van a ser básicamente anticoagulantes. Entonces, si vemos un balance entre todas las proteínas de la coagulación, van a predominar las que van a atender a la coagulación. Entonces, va a haber hipercoagulabilidad. Entonces, si yo ya tengo hiperlipemia, hipercoagulabilidad, la capacidad de hacer trombos es fácil. Entonces, estos pacientes pueden hacer trombos. Lo otro es que hay hipertensión arterial. Puede haber retención salina y demás. Aunque la hipertensión, habría que tomarlo con pinzas. Eso es más propio del nefrítico. Pero hay algo que debemos entender. En medicina nada es absoluto. Puede haber mezcla de todo. Entonces, hay algunos nefróticos que también pueden tener hipertensión. Pero hay que tomar en cuenta que la hipertensión es más del nefrítico. Pero hay también cuadros de hipertensión. Por otro lado, ¿qué vamos a perder también en ese filtrado? Que no deberíamos perder. Inmunoglobulinas, que son proteínas. Al perder inmunoglobulinas, infecciones. Todos los pacientes con este problema tienen infecciones. También vamos a perder algunas proteínas transportadoras. ¿Cómo quién? La proteína transportadora de hormona tiroidea. La proteína transportadora de la vitamina D. Entonces, si perdemos esas proteínas, también vamos a tener alteraciones en eso. Déficit de vitamina D. Y déficit de hormona tiroidea. También, la hemoglobina, perdón, la eritropoyetina es una proteína. Y la eritropoyetina también puede perderse en el filtrado. Y así vamos a tener también anemia. Entonces, hay varias otras complicaciones que se pueden dar. Esto debido, entonces, a que básicamente a esa filtración exagerada de productos que no debería haberse. El manejo lo vamos a ver básicamente en cada síndrome. Pero hay un manejo general de todo el síndrome nefrótico. ¿Y cuál es? Básicamente, la de restricción de líquidos. El de dar diuréticos para ese edema. El de dar un inhibidor de la enzima convertidora de engeotensina que nos va a ayudar a la permeabilidad, a retornar la permeabilidad. O sea, un IECA o un ARA2. Luego, y nos va también a ayudar a controlar la presión si es que la hay. También debemos dar una profilaxis para esto. Y debemos dar o bien antiagregantes plaquetarios o también warfarina en ciertos casos para ese estado de procuagulabilidad. Otra situación que debemos manejar es el colesterol. El colesterol también debe manejarse en este caso. Y en casos extremos, cuando la albúmina está muy baja, podríamos usar albúmina humana en infusión. Ya cada síndrome nefrótico con su causa va a tener un tratamiento. El otro es el síndrome nefrítico. Este es otro síndrome que expresa lesión de otro lugar. ¿Qué hay acá? Inflamación glomerular aguda. O sea, el glomérulo se inflama. Hay polimorfos nucleares y otras sustancias que inflaman ese glomérulo. ¿Eso qué va a ocasionar la inflamación del glomérulo? Va a ocasionar que el flujo sanguíneo renal y el filtro glomerular disminuyan. ¿Por qué? Se está achicando, pues. La inflamación achica el glomérulo. Por lo tanto, el filtro glomerular disminuye. Y van a pasar algunas células que no deberían pasar. ¿Cuáles? Básicamente, los glóbulos rojos y los leucocitos, que son producto también de la inflamación. Entonces, acá ya tenemos otra cosa. Acá es inflamación. Si hay inflamación, pasan células que no deberían pasar. Células. Puede pasar proteínas también. Pero no como en el nefrótico. Ya acá van a pasar proteínas, pero en menor cantidad. Hay otra diferencia con el nefrótico. El nefrótico es crónico. O sea, va a tener una lenta progresión. Puede llegar a enfermedad renal crónica. El nefrítico, como es una inflamación aguda y va a disminuir el filtro glomerular, ¿qué va a presentar? Insuficiencia renal aguda. Una injuria renal aguda. O sea, este va a progresar rápidamente. Por lo tanto, el nefrótico, ¿qué es? Crónico, normalmente. Y el nefrítico es agudo. Es agudo. Y la falla renal puede venir rápidamente. Incluso necesitar diálisis en días, semanas o meses. En cambio, el nefrótico va a tardar. Va a tardar tiempo. ¿Qué tendremos en el sedimento urinario, por lo tanto? Hematíes dismórficos. Habíamos visto que el hematíe, cuando está dismórfico, ¿de dónde viene? De arriba. ¿No? Del glomérulo. Cuando es un hematíe en orina, está normal. Ese es de pelvis renal para abajo. Pero si es dismórfico, este es el glomérulo. Habrá cilindros eritrocitarios. El cilindro eritrocitario también indica que es de arriba. Es lesión glomerular. Leucocitos, proteinurias, pero en rango no nefrótico. Entonces, ahí tenemos las características. Las dos diferencias bien marcadas. Nefrótico, insidioso, crónico. El nefrítico es agudo, brusco. El edema es más en el nefrótico, obviamente, porque hay mayor hipoalbuminemia, mayor proteinuria. La presión arterial, en senso estricto, debe estar normal. Pero como les he dicho, algunos nefróticos pueden presentar hipertensión. Pero, para las preguntas de examen, consideremos bien esto. Nefrítico sí va a tener, sobre todo, hipertensión arterial. Proteinuria más acá. Hematuria, sobre todo acá. La hematuria está en el nefrítico. Los cilindros hemáticos acá. Y la albúmina sérica, ¿dónde está? Baja. Acá. Y acá, normal. Ahora, hay síndromes intermedios que tengan de nefrótico y nefrítico. Lo hay, pero solo como aclaración. Aprendamos bien esto. ¿Qué característica no corresponde al síndrome nefrótico? Proteinuria hay, hematuria habrá, no. En senso estricto, en el nefrótico, no debe haber hematuria. Lipiduria, edema, hiperquelesterolemia, eso es característico del síndrome nefrótico. Señale las características del síndrome nefrítico. Hematuria hay, sí. Piuria, leucocitos, poliuria, poliuria había que ver. Retención nitrogenaria, puede haber. He dicho que en nefrítico podría haber insuficiencia renal. Pero hay que ver. Estamos hablando, viendo cada uno. Proteinuria, sí hay. Hipoproteinuria. Hipoproteinuria, esto como que no cuadra. ¿Qué es hipoproteinuria? No existe ese término. Hipertensión arterial, proteinuria, hematuria, uremia. Esto está más cercano. Proteinuria, hiperproteinemia. O sea, aumentan las proteínas. Poliakura, eso es más infección urinaria. Entonces, este era el más exacto. HTA, proteinuria, hematuria, uremia. Recuerden que es agudo el nefrítico y va a ir rápidamente a injuria renal aguda. Una zoemia y uremia. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno las glomerulofitis primarias. Claro que todas estas primarias también pueden tener un origen secundario. Lo vamos a reseñar. Pero el primario, recuerden que es una forma en la cual no encontramos la causa y simplemente se inicia la lesión sin tener causa aparente. Ahí están, en resumen, todas las glomerulofitis primarias. En resumen. ¿Y dónde está su lesión? Acordémonos eso. Las dos que atacan básicamente el podocito son estas. La de cambios mínimos, recuerden, más en niños. Y la focal y segmentaria. Podocito, básicamente. Esas van a atacar al podocito. Hay la nefropatía membranosa, glomerulofitis membranosa. Algo que deben acordarse en la membranosa que es paraneoplásicos. Después lo vamos a detallar bien. Pero paraneoplásicos. En adultos, paraneoplásicos. ¿Dónde ataca? También al podocito, pero también a la membrana basal glomerular. También va a atacar ahí. Las glomerulofitis proliferativas. ¿Cuáles hay que ver acá? La mesangio-calpilar, que es la membrana proliferativa. Recuerden ahí hepatitis C. ¿Ya? Hepatitis C. Que ataca el mesangio, básicamente. Otros que atacan el mesangio. Inmunoglobulina A. La nefropatía por inmunoglobulina A. Y la proliferativa. Y las rápidamente progresivas van a la pared capilar, básicamente. Entonces, de acá recordemos esta. Esta. La posa estreptocósica también que ataca el endotelio. La mesangio-capilar. Esas, básicamente, recordemos ahí. Y todas estas de acá arriba. ¿Cuáles van a ir con síndrome nefrótico y con síndrome nefrítico? ¿Ya? No es absoluto. Algunas veces uno puede presentar los dos cuadros. Y algunos de acá pueden presentar nefrítico también. ¿Ya? Pero, con más frecuencia, ¿cómo se da esto? Con más frecuencia los que presentan nefrótico, ¿quiénes son? Cambios mínimos. Focal y segmentaria. La glomonefritis membranosa. Y la membrana proliferativa. Esas cuatro van más con nefrótico. Puede ir con nefrítico, pero más con nefrótico. ¿Y quiénes van con nefrítico? O sea, son agudas, por lo tanto. La posa infecciosa. La mesangial. Y dentro de la mesangial, básicamente, está la inmunoglobulina A. La nefropatía por inmunoglobulina A. Y las rápidamente progresivas. Obviamente, si son rápidamente progresivas, tendrán un cuadro agudo. Entonces, van más con nefrítico. Entonces, hay que tener en cuenta en eso. Esto es nefrótico, esto es nefrítico. Nuestro vaso sanguíneo. Nuestro endotelio. La membrana basal. Los podocitos. La cápsula de Bowman. ¿Quiénes dan depósitos mesangiales? Nefropatía por inmunoglobulina A. La esclerosante focal. La mesangial IgM. La rápidamente progresiva. Ahí ataca. Depósitos intermembranosos. La membrana basal. La membranosa. Y la mesangiocapilar. O membrana proliferativa tipo 2. De esas vamos a ver que hay tres tipos. Después los vamos a ver. Depósitos subendoteliales. La IgA. La mesangiocapilar 1. Y la rápidamente progresiva. Y subepiteliales. Hacia el otro lado. La posinfecciosa. La posinfecciosa y la membranosa. Eso sería bueno que recuerden. Y lo tengan de memoria. Ese cuadrito. Pongo primero esta nefropatía. Porque es la más frecuente. Ya. A nivel mundial. Síndrome de Berger. Nefropatía por inmunoglobulina A. Es la primaria más frecuente del mundo. Como primaria. Primaria. Porque secundaria. Podríamos tener la diabetes. O otras cosas. Pero como glomerulofitis primaria. La inmunoglobulina A. Nefropatía por A. Básicamente se manifiesta. Así. Macro hematuria. Es una hematuria manifiesta. 24 horas a 48 horas después de una infección faringea o gastrointestinal. Eso es lo característico. También puede haber después de vacunación o esfuerzo agotador. Ya. Entonces. En cierto sentido es una posinfecciosa. Ya. Después de esa infección. Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con la glomerulofitis producida por el estetococos. Esa es la verdadera posinfecciosa o posestreptocosica. Que también se da después de una infección. La diferencia es el tiempo. Esta se da 24 a 48 horas después de la infección. En cambio. En la posestreptocosica. ¿Cuándo será? Semanas. Una semana. Incluso más. Dependiendo el punto infeccioso. O sea. Es mayor tiempo. Acá es casi inmediato. ¿No? 24 a 48 horas. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia que hay que señalarla también es el consumo del complemento. Después vamos a ver qué glomerulofitis consume o no complemento. Ya. Pero para diferenciar de esta. De la posestreptocosica. ¿Quién consume complemento? La posestreptocosica. Esta no. No consume complemento. Porque he visto varias preguntas en sus libritos, sobre todo, que nos señalan las diferencias de dos glomerulofitis que están después de infecciones. Las preguntan así. Después de infecciones y las características varían. Según consumo de complemento, el tiempo de evolución y demás. Ya. Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, el diagnóstico diferencial, por eso, es la posestreptocosica. Se da básicamente en varones de dos a tres décadas de vida. Ahora, dos presentaciones. Episodios recurrentes de hematuria macroscópica. A menudo acompañado de proteinuria persistente o hematuria microscópica asintomática. Puede ser solamente hematuria, nada más. O puede ser proteinuria también. Y el otro, síndrome nefrótico. El otro, que es más raro. Y rara vez puede desencadenar enfermedad renal crónica. Y un cuadro rápidamente progresivo. ¿Ya? Pero esos son los cuadros que puede presentar. Y el cuadro siempre es después de la infección. ¿Qué pasa en la nefropatía por inmunoglobulina A? Hay una infección, un proceso infeccioso. ¿Y este proceso infeccioso qué ocasiona? Un aumento de la inmunoglobulina A circulante. Circula más inmunoglobulina A por la infección. Por otro lado, también hay anomalías ahí en el glomérulo propios de ese paciente que van a favorecer oxidación. Entonces, como aumenta la inmunoglobulina A, esto se deposita a nivel del mesangio en el riñón. ¿Y ahí qué hace? Activa las células mesangiales, trae citocinas proinflamatorias y a largo plazo fibrosis. Si es que sigue repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose. ¿Qué es lo raro, no? Que cause al final enfermedad renal crónica. Pero, ¿cuál es la base? Esto que hace, básicamente, hematuria. Y es lo más frecuente que hay. Entonces, dentro del cuadro clínico, básicamente, lo más frecuente, alteración urinaria en el sedimento. Micro hematuria, proteinuria leve, hematuria macroscópica, este porcentaje. Nefrótico, nefrítico, hipertensión, injuria renal aguda o fallo renal. Son menos frecuentes. Más es solo una alteración urinaria sin síntomas. Es lo más frecuente. Pos infección. Ahí están las lesiones. Acá, con inmunofluorescencia que vemos en verde, los depósitos de inmunoglobulina. Que eso es lo más resaltante de esta patología. Claro, también hay proliferación focal con hiperplasia del podocito. Tratamiento. Todo va a depender del grado de proteinuria, de los cuadros clínicos. Proteinuria a menos de 500. Función renal normal. Presión arterial normal. ¿Qué hacemos? Observamos. Conservador. No va a pasar nada. ¿Ya? Si la proteinuria está entre 500 y 1000, función renal normal, ¿qué hacemos? Básicamente control óptimo de la presión. Gracias a esto. Y eso va a hacer que la proteinuria disminuya. Nada más. No hacemos más. La gran mayoría de pacientes está en estos dos grupos. No va a haber mayor cosa. Cuando sí hay proteinuria importante, o sea, más de esto. Hay función renal normal, pero proteinuria importante, ¿está indicado qué cosa? Corticoides. Más o menos seis meses y luego ir disminuyendo progresivamente. Ya, entonces todo va a depender de la proteinuria. Y si hay una enfermedad rápidamente evolutiva, falla renal, si encontramos semilunas en la biopsia, aparte del corticoide, inmunosupresor. Por ejemplo, ciclofosfamina. Por ejemplo, ciclofosfamina. Entonces, todo depende de nuestras proteínas en orina. Raros son los pacientes que lleguen a esto. Diecisiete años, consulta por hematuria total a repetición desde hace un año. A veces desencadena por la ocurrencia de faringoamigdalitis. O sea, son cuadros recurrentes de hematuria después de faringoamigdalitis. Presión normal, examen de harina, abundantes hematíes, algunos dismórficos, si es hematíes dismórficos es de arriba, les vuelvo a decir. Creatinina normal, antiestertolicina, un valor poco alto. Hemoglobina 12, urograma de escritorio normal, complemento normal. Ahí no hay alteración. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Se han marcado ahí los dos, pero es nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Por qué? Les he dicho, el diagnóstico diferencial, ¿cuál era? La posestreptocócica. Y también puede ocasionar la posestreptocócica después de una faringoamigdalitis. Las diferencias son el tiempo. La otra diferencia que me olvidaba de decirle es que la posestreptocócica generalmente es una vez nada más. No se repite. Generalmente. En cambio por inmunoglobulina A, son cuadros que se repiten en el tiempo. Como se ve en la pregunta. Lo otro es el complemento. Les dije, ¿quién consume complemento? Posestreptocócica. Este no. Está normal. Y este valor no es muy elevado. Antiestertolicina se va a ver elevado en una posestreptocócica. El estestococo va a elevar los anticuerpos antiestertolicina. Vamos ahora a ver básicamente, ya hemos visto la inmunoglobulina A, nefropatía por inmunoglobulina A, la he separado por ser la primaria más frecuente. Ahora vamos a ver la glomerulonefritis que presenten básicamente síndrome nefrótico. Y comenzamos por la glomerulonefritis membrano-proliferativa. También algunos la conocen como mesangiocapilar. Membrano proliferativa o mesangiocapilar. Acá, ¿qué pasa? Hay una activación anómala de la cascada del complemento. Esa es la lesión. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumir complemento. Si se está activando complemento, se consume. Entonces ya tenemos otra glomerulonefritis que consume complemento. Les dije la posestreptocócica, ¿no es cierto? Ahora es esta. La membrana proliferativa o mesangiocapilar. También consume complemento. Porque el sustrato patológico es actividad del complemento elevado a nivel del riñón. Su cuadro clínico, un nefrótico básicamente, puede presentar HTA, hematuria, cierto grado de insuficiencia renal en algunos casos. A los 10 a 15 años, la mitad de los pacientes va a ir a enfermedad renal crónica. Ese es el pequeño problema. A la larga, daño renal. Peor pronóstico en las primarias. Hay formas secundarias, ¿no? Las secundarias tienen buen pronóstico. Las primarias tienen peor pronóstico. Y de las primarias hay tres tipos. La 2 es la que tiene peor pronóstico de estas tres. Ahora vamos a ver esas tres, en qué se diferencia. 20 a 30% de los que tienen esta glomerulonefritis, si se hace trasplante, o sea, se saca el riñón, se trasplanta. El 20 a 30% de esos pacientes, residiva. O sea, tiene alta tasa de residiva en trasplante. O sea, por más que ponga otro riñón, ahí le vuelve a dar la glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, ahí hay otra pregunta. ¿Cuáles son las glomerulonefritis que residivan en el trasplante renal? Esta y la focalis segmentaria. Básicamente esas dos tienen una alta tasa de residiva. Ya, vamos a la etiología de esta membrana proliferativa. Les dije las primarias, ¿no? Las primarias, el tipo 1, 2 y 3. Y las secundarias se da también por otros procesos. Miren, ¿y cuál es la más frecuente de las secundarias? Eso hay que recordar. Virus C. La infección crónica por virus C. Ahí está la más frecuente de las secundarias. Otras menos frecuentes, lupus, sogren, gamapatías monoclonales, enfermedades malignas, sobre todo hemáticas, anomalías del complemento primarias, medicamentos, interferon alfa, factor estimulante de colonia de granulocitos, microangiopatía trombótica crónica. O sea, es muy similar al PTT, por ejemplo. Un PTT crónico o un síndrome urémico hemolítico que residive. Ahí puede dar esto. Las formas primarias. Esas son las formas primarias. 1, 2 y 3. Básicamente su diferencia es anatomopatológica. Pero tienen algo en común. Las tres formas a la microscopía óptica son iguales a la óptica. Hipercelularidad glomerular, engrosamiento de la pared capilar, desdoblamiento de la membrana basal. Eso es lo común en las tres membranas proliferativas. Las alteraciones o las diferencias de estas tres se va a ver ya en la inmunofluorescencia. El tipo 1 es la más común. Hay depósitos inmunes en el mesangio y en el espacio subendotelial. O sea, en cada sitio va a estar el infiltrado. El tipo 2, o también llamado por depósitos densos, que sería la de peor pronóstico, como les dije. ¿Qué tiene? Depósitos densos y continuos en la membrana basal del glomérulo, en el túbulo y en la cápsula de Bohm. O sea, como que es más difuso y son densos. Y el tipo 3, también llamada enfermedad por inmunocomplejos, similar a la 1, pero con depósitos subepiteliales. Este era subendotelial en el mesangio. Ese es subepitelial. Y eso lo van a ver en el grafiquito del inicio que hemos puesto. Entonces, acá básicamente, esto se da en todos, en la microscopía óptica. Pero en la inmunofluorescencia vemos los depósitos en distintos sitios. La clínica de todo esto es nefrótico, 5 a 15%. Más común en niños y adolescentes, la membrana proliferativa. Alrededor del 50% presenta síndrome nefrótico en general acompañado de microhematuria. Un tercio, solo proteinuria. Solo proteinuria y hematuria asintomática. La mayoría de estos hace hipertensión. La mayoría. Ahí están los depósitos. Glomérulo en ovillos. Hipercelularidad en todo el glomérulo. Hay muchas células. Y hay un aspecto lobulado. Y hay un doble contorno ahí. En las paredes capilares. Esto inmunofluorescencia. Que también se puede ver. Tratamiento como todo nefrótico, si es que tiene. Y hemos dicho que es lo básico del nefrótico. Pero, aparte, debe recibir un tratamiento inmunosupresor. Sobre todo si hay pérdida progresiva de la función renal. ¿Cuál es? Ciclofosfamida oral. Micofenolato. Asociado cada uno de los dos a corticoide. Prenisona. Seis meses. Obviamente también el otro tratamiento. Antiplaquetario y anticoagulante. Porque este es uno de los nefróticos que más cursa con hipercoagulabilidad. Entonces ahí es importante dar ese tratamiento antiplaquetario y anticoagulante. Y E.Cara 2, como toda proteinuria, van a disminuir la proteinuria esos. Y las estatinas. Como tratamiento hipolipremiante. Cambios mínimos. La otra nefropatía. La glomerulitis primaria con nefrótico. Es el nefrótico más frecuente en niños. Es más frecuente en niños de lejos. Y la tercera causa en adultos. En adultos las primeras causas van a ser focalcementaria membranosa. Esas son las primeras causas. Y ya recién viene la de cambios mínimos. Pero en niños, indiscutible. La causa más frecuente es los cambios mínimos. Y lo bueno, lo interesante, es que es una enfermedad benigna. Porque la mayoría responde bien a corticoides. Y no va a haber mayor problema. Tiene buen pronóstico. Pero hay riesgos de estas dos complicaciones. Infecciones y trombosis. También las trombosis son importantes. O sea, por la hipercoagulabilidad de estos pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, hay que considerar eso también. Sabemos que hay una forma primaria. Y es la que se da más en niños. Pero hay formas secundarias. Todos estos fármacos pueden ocasionar secundariamente una nefropatía por cambios mínimos. Neoplasias, sobre todo hematológicas. La atopía. Alergia al polio, en leche de vaca, picadura de insectos. Infecciones, sífilis, VIH. Y también puede sobreponerse a otras nefropatías. Ejemplo, por inmunoglobulina A. También los diabéticos. Y otras, ¿no? Pero básicamente estas dos. Clínica de un nefrótico florido. Edemas periféricos o generalizados. Incluso con policerositis, ¿no? Derrame pleural, asitis. Es un nefrótico florido. Oliguria. Puede haber. ¿Por qué? Básicamente porque hay un tercer espacio. Y eso disminuye un poco la tasa de filtración. El fracaso renal agudo, sin embargo, no es tan frecuente. O sea, como agudo, no. La susceptibilidad de infecciones, como les dije, ¿a qué básicamente? A bacterias encapsuladas. O sea, neumococo, hemófilos. Y las trombosis venosas profundas. Ahí también son importantes. Por la hipercoagulabilidad. En el laboratorio. ¿Qué nos va a ayudar? Las tiras reactivas. Proteinuria bastante alta. Y lo otro es que es una proteinuria selectiva. La mayoría de proteinurias de las otras glomioinfritis son no selectivas. O sea, pasan todas las proteínas. Sin embargo, en los cambios mínimos pasa básicamente a albúmina. Y entonces es una proteinuria selectiva. Y eso es característica de los cambios mínimos. Considérenlo. Puede haber hematuria macroscópica en menos porcentaje. Y obviamente está en rangos nefróticos la proteinuria. Glomérulo normal. Ya en la microscopía óptica. Eso es lo característico. O sea, yo veo en la microscopía y es el glomérulo normal. La célula está bien. No era como nuestro otro glomérulo de la membrana proliferativa. Que veían más células. Había hipercelularidad. Este glomérulo está normal. Algunas veces puede haber glomérulo con ovillo hipercelular. Conglomerados de celulares. Y ahí en ovillos. Sobre todo en qué casos. De la forma que es resistente a corticoides. Pero lleven el concepto claro. Para pregunta de examen. ¿Quién tiene normalidad en la microscopía óptica? Cambios mínimos. Glomérulo ópticamente normal. Tratamiento. Como les dije. Responden bien a corticoides. Entonces ahí está el tratamiento. Ese es el tratamiento básico. Prenisona a dosis altas. Cuatro semanas. Y después hay que ir bajando días alternos hasta dos a cinco meses. Ese es el tratamiento con corticoides. ¿Cuándo se dice recaída? Obviamente que después de este cuadro volvemos a tener proteinuria después del tratamiento. Entonces ¿cómo vamos a tratar la recaída? Primer episodio. Y hay que, como en el primer episodio, igual corticoides. Pero hay que seguir hasta que remita completamente. Hasta tres días después, dice. Residida frecuentes. O sea, si esto se repite con frecuencia. O son dependientes a esteroides. Yo suspendo tratamiento y vuelve a dar. Ahí ya tengo que dar otro tratamiento. Ciclofosfamida o clorambucil. Pero no es lo frecuente. Como les dije, la mayoría van a responder a corticoides. El que no responde a un mínimo de tratamiento de ocho semanas, ese es el que se llama esteroide resistente. O sea, doy ocho semanas y no respondió con el corticoide. Ya, ese es esteroide resistente. Entonces mejor debo usar lo otro. Lo que no es muy frecuente, como les vuelvo a decir. La glomerulitis a lesiones mínimas o cambios mínimos se caracteriza por hematuria. Si es nefrótico, sí puede tener. Les he dicho que 10% o 15% puede tener hematuria. Pero es lo característico, no. Más es como nefrótico. Y el nefrótico no debe tener hematuria. Proteinuria de alta selectividad. Era algo que sí tenía. Básicamente pierde albúmina. Albúmina. Hipertensión arterial no suele hacer. Proteinograma electroforestico en plasma, predominio de gamma globulina, no hay. O sea, hipergamma globulinemia no hay. Presencia de inmunoglobulina G a la inmunofluorescencia, tampoco. Lo que era, les dije, era una proteinuria de alta selectividad. La otra, la tercera ya que es como nefrótico. La glomeruloseclerosis focal y segmentaria o también conocida como hialinosis focal y segmentaria. Generalmente da también proteinuria. Puede ser en rango subnefrótico o nefrótico. Más frecuente como nefrótico. Además, tiene disfunción tubular. Deterioro variable de la función renal. Acá de todas maneras hay hipertensión. No como que en cambios mínimos que no hay hipertensión. Y hay una esclerosis y psiquiatrasión glomerular, segmentaria y focal. Ese es el cambio histológico característico. Esta es la primera causa de síndrome nefrótico en raza negra. Y a eso también considérenlo. Un tercio, un poco más de un tercio, está como síndrome nefrótico básicamente. La mayoría progresa a enfermedad renal crónica terminal en 10 años. Entonces habíamos visto la membrana proliferativa progresa a enfermedad renal crónica en ese tiempo, 10 y 20 años. ¿Cuánto? 50%. ¿No? La de cambios mínimos progresa a enfermedad renal crónica? No suele hacerlo porque responde bien a corticoides. En cambio está la mayoría, casi todos, van a ir a enfermedad renal crónica. Entonces estamos viendo el pronóstico. Esta tiene, al final, peor pronóstico. Y residiva también. La membrana proliferativa, les dije que residiva, va a esta también. Después del transporte, puede residivar. Entonces tienen alta tasa de residiva. El daño ya lo vimos. ¿Dónde era? En esta, el podocito. También hay, pues, formas primarias y secundarias. Las primarias, se ha visto en la fisiopatología una disfunción inmune, un factor circulante que aumenta, así se le ha llamado, y causaría la lesión del podocito. Las secundarias son varias causas. Pero básicamente son los riñones que tienen hiperfiltración. ¿Ya? Por hiperfiltración se da este cuadro. Por lo tanto, ¿quién tiene hiperfiltración? Diabetes. Pues los diabéticos pueden hacer esto. ¿Quién tiene hiperfiltración? Por ejemplo, los pacientes monorrenos. Si yo tengo un solo riñón, el otro, yo no tengo un riñón, el otro comienza a tener hiperfiltración. Y puede hacer esta glomerulonefritis. Y también otras patologías que pueden tener esta glomerulonefritis son los, todas las lesiones renales que tengan uropatía obstructiva. O sea, todas las upos también pueden tener eso. Básicamente eso, entonces. Hiperfiltración y uropatías obstructivas. Claro, están los fármacos, los virus. Y el virus que más causa esto es el VIH. Y si preguntamos, ¿cuál es la glomerulonefritis más frecuente en el VIH? La focal y segmentaria. ¿Ya? Ese es el daño que está ahí. Las neoplasias. Entonces, como les dije, pérdida de nefronas o hiperfiltración, nefropatía por reflujo, ablación quirúrgica, obesidad, bajo peso al nacer. Y ahí también les dije la diabetes. Clínica, proteinuria asintomática o subnefrótica. Hipertensión, síndrome nefrótico manifiesto, hematuria también puede haber, hipoaluminemia marcada. O sea, es otra vez un síndrome nefrótico manifiesto, florido. Y hay incremento de estos factores de la coagulación. Focal y segmentario. Miren, solo a este nivel está. Se ve la lesión. No está en todo el glomerulo. Y dialinosis, estos compuestos que se van ahí. Manejo el sintomático de todo nefrótico. Ya lo hemos visto. Yeca, restricción hídrica y demás. Acá sí tiene un buen efecto el antagonista de la aldosterona. O sea, la espironolactona. Previene la fibrosis renal. O sea, hay un grado de que va a disminuir la insuficiencia renal crónica. Ahí tiene ese efecto. Y luego los corticoides. Pues los corticoides ahí van a ayudar a disminuir también esa cronicidad. La otra. Esta ya es la última con nefrótico. La membranosa. La membranosa es la más importante, la más frecuente en el adulto mayor. En el adulto mayor, la más frecuente en las primarias es esta. Después de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética también va a estar ahí. Pero esa es secundaria. Yo estoy hablando de las primarias. Que hay engrosamiento de la membrana basal por presencia de depósitos electrodensos, no organizados, subepiteliales e intramembranosos de inmunoglobulina G. Eso marquen ahí. Depósitos de inmunoglobulina G. Eso marca la membranosa. ¿Dónde? En la membrana. Pues por eso es membranosa. Depósitos de inmunoglobulina G en la membrana. Por eso es el nombre. 40% van a enfermedad renal crónica terminal. Sobre todo los que tienen un nefrótico que va progresando. La etiología, bueno, la primaria. Infecciones, hepatitis B y C. Y esto es lo que quiero que fijen acá. Neoplasias. Hemos visto que en las otras glomenofritis, las neoplasias que podían causar eran básicamente las hematológicas. Acá, ¿cuál es? Los carcinomas. Como síndrome paraneoplásico. Por eso en ancianos, si yo tengo proteinuria, ¿qué es lo primero que busco? Glomenefitis membranosa como paraneoplásico. Y me pongo a buscar el primario. ¿Ya? Recuerden que un paraneoplásico puede también ser el síntoma inicial del cáncer. Entonces, anciano con proteinuria, busco su primario. Son los carcinomas. ¿Qué carcinomas? Renal, pulmonar y gastrointestinal. Estómago, colon. Entonces, ahí voy a buscar su cáncer. También pueden ser estos, pero con menos frecuencia. Lupus también puede tener. Tiroiditis, artritis reumatoide, aines. Y también puede presentarse en el trasplante renal y en diabetes. Para que vean nada más. Miren, en niños puede darse, ¿no? Pero en niños es más por infecciones virales. Sin embargo, en adultos mayores, ¿dónde está? ¿Quién aumenta ahí? Las neoplastias. Por lo tanto, en adultos mayores, es la primera causa de nefrótico. Como primaria, como glomerulofitis primaria. Es un nefrótico. No va mucho a la enfermedad renal crónica. Es el que menos va después de la glomerulofitis por cambios mínimos. Muchos de ellos hacen proteinuria solamente asintomática. Hematuria microscópica. Cilindros hemáticos. Hipoalbuminemia. Hiperlipemia intensa. Presión arterial normal. O sea, como cambios mínimos, éstas suelen tener presión arterial dentro de los límites normales. Suelen. Cambio la membrana proliferativa y la focala segmentaria. Esas sí daban hipertensión. Y puede haber casos de insuficiencia renal aguda, pero es infrecuente. Lo frecuente es crónico. Y como la primera causa es el cáncer, lo más probable es que el cáncer se lo lleve primero. Engrosamiento difuso de las membranas basales. Miren, acá están las membranas basales. Eso está engrosado. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se acumulaba? Inmunoglobulina G. Y ahí está también la membrana basal engrosada, en este caso, con teñidos de rojo. ¿No? Tratamiento del síndrome nefrótico. Básicamente, el tratamiento con prenisona o con corticoide es cuando las proteinurias pasen de 4. Como este cuadro no progresa mucho, va a depender mucho de la proteinuria. Si hay una proteinura intensa, ya pues usar eso. Y vamos a tener que usar corticoide y también alternar con ciclosporina. Hasta 6 meses. Entonces, hasta ahí llegaron las 4 que iban con nefrótico. ¿Cuáles eran? Cambios mínimos, focal segmentaria, membrano proliferativa y membranosa. ¿De esas quién consumía complemento? Membrano proliferativa. ¿Quién no tenía cambios en la anatomopatología? Cambios mínimos. ¿Quién no tenía hipertensión? Cambios mínimos y membranosa. ¿Quién era para neoplásicos? Membranosa. Esas cositas hay que tomar en cuenta. ¿Quién era hepatitis? Básicamente, membrano proliferativa. La hepatitis C. Glomérulo nefritis aguda posinfecciosa. Ya esta va con un cuadro de nefrítico. Por lo tanto, si es nefrítico, más hematuria, más insuficiencia renal aguda. Acá, ¿qué pasa? En la posinfecciosa. La infección hace que se formen complejos o inmunocomplejos dentro del glomérulo. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la nefropatía por inmunoglobulina A? Ahí, ¿qué pasaba? La inmunoglobulina A aumentaba y esa se acumulaba. No formaba inmunocomplejo. Acá sí. Hay inmunocomplejos in situ. Y eso va a lesionar, pues. Va a activar al complemento. Básicamente, la vía alterna. Y hay acumulación de células inflamatorias. Lo bueno, que a la larga, hay una inmunidad protectora. O sea, el cuerpo desencadena protección y ya no hay nuevos cuadros. Por eso que en este caso, ¿qué pasa? No hay residivas. Por lo general, los cuadros de post-estreptocócica no vuelven a aparecer. En cambio, por nefropatía A, a inmunoglobulina A, sí, residivaban. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Los agentes asociados, básicamente, infecciones bacterianas. Las de la garganta, por estreptococo del grupo hemolítico. Beta hemolítico del grupo A. O también las pieles, las de piel, impétigo. El impétigo también puede causar una nefritis post-estreptocócica. Endocarditis, en este caso ya no será por estreptococo, sino por estafilococo aureus más frecuente. Y también el viridans, el estreptococo viridans. Entonces, abscesos viscerales, nefritis por shans o neumonías. Estos, micoplasma también podría ser. Y fiebre tifoidea. Lo menos frecuente. Lo más frecuente está acá. El que le puede seguir es el tocarditis. También hay infecciones virales que pueden hacer este cuadro. Menos frecuente, ¿no? Pero están los herpes, el Eifstenbar, parvovirus, varicela y demás. Y hasta incluso infecciones parasitarias. Estos son mamansoni, plasmodium falciparum, toxoplasma gondi, filaria también están. Pero obviamente es mucho menos frecuente. Más raro. Básicamente, ¿en qué grupo etario están? Niños y adolescentes, pues. ¿No? En cambio, nefropatía por inmunoglobulina A es más jóvenes. No va a ser en niños. No es muy frecuente en niños. Más la máxima incidencia entre los 4 y 15 años de edad. Y miren, acá está, pues la nefritis aparece después de la infección. En caso de faringoamigdalitis, la nefritis se da hasta 2 semanas después. 7 a 15 días después. Y en cambio del impético, después aún, 4 a 6 semanas después del impético, recién se da la nefropatía. En nefropatía por inmunoglobulina A, ¿cuándo se daba? A las 48, 72 horas máximo. No, acá, semanas. Dependiendo del origen. Su clínica, lo más característico es un síndrome nefrítico. Como todo nefrítico es agudo. Tiene hematuria, es lo característico. Macroscópica o microscópica. Edemas, hipertensión y oliguria. O sea, muchos de ellos van a falla renal. Injuria renal aguda. Pero, todo este cuadro va a durar poco tiempo. O sea, el riñón se va a recuperar al cabo de dos semanas, más o menos. Y ese es el tiempo de duración de esta nefropatía. Algunos sí causan o van con un cuadro totalmente asintomático. Y van a tener, pues, hematuria microscópica. Entonces, lo constante en estos pacientes, ¿qué es? La hematuria. Que puede estar dentro de un nefrítico o una hematuria asintomática. A veces hay hipertensión también. ¿Qué nos va a ayudar en el laboratorio? Acá el laboratorio nos ayuda. Por los anticuerpos antiestrectolicina. Los ASTO o ASLO, como algunos le llaman. Esos valores altos, más de 200, más de 150, nos hablan de una infección estrectocócica. No es específico, pero nos dice de una infección estrectocócica. Entonces, ya nos ayuda. Y el complemento, ¿cómo va a estar? Disminuido. Básicamente, el complemento 3. En la mayoría de casos, el complemento está consumido. En sedimento urinario, cilindros hemáticos, eritrocíticos y eritrocitos dismórficos. Proteinuria, menor de un gramo. Siempre baja la proteinuria. También glomérulo hipercelular, en este caso, está lobulado. Miren cómo se diferencia con bastantes células. Y también se van a teñir las células ahí. Esto en caso con tinción. Básicamente, acá, como es una insuficiencia renal aguda, va a necesitar todo el cuadro de una insuficiencia renal aguda. Que puede incluso llegar a diálisis. Ya, un tercio de los pacientes llegará a diálisis. Pero esta diálisis es de soporte. Como les dije, en dos semanas ya el cuadro se va a limitar y ya no va a necesitar. Cuando hay mucho edema, cuando hay hipertensión, debemos dar los diuréticos. El IECA para la hipertensión. Y obviamente acá el antibiótico sí está indicado. El antibiótico para esta infección. Al estrectococo hay que eliminarlo de todas maneras. Pero como les vuelvo a decir, acá se crea una inmunidad contra el estrectococo. Entonces ya no va a haber nuevos cuadros de glomerulifitis posiestrectococica. Niño de 6 años de edad con antecedente de faringitis a repetición. Acude por presentar cefalea. Presión normal, edema parpebral, escaso volumen urinario. Acá ¿cómo sacamos? ¿Podrá ser una nefropatía por inmunoglobulina A? Porque es a repetición también. ¿Ya? Pero no nos dicen que en todos los cuadros de faringomigdalitis hace nefropatía. Solamente recién. O sea, ha hecho varios cuadros de faringomigdalitis y recién ahora está haciendo un cuadro de nefropatía. Entonces es uno solo, hasta ahora. Lo otro es la edad. Nefropatía por inmunoglobulina A era más en jóvenes, ¿no es cierto? En cambio niños es posiestrectococica. Y está haciendo escaso volumen urinario. O sea, ya está haciendo retención. Probablemente esté haciendo asoemia. Nefropatía por inmunoglobulina A causaba eso, era bien raro. En cambio los pacientes posiestrectococicos sí pueden hacer asoemia, incluso pueden llegar a falla renal. Aguda. Entonces, por la edad, por el cuadro que ahora solamente dicen un cuadro de edemas, tenemos un síndrome nefrítico por posiestrectococico sería. ¿Ya? Posiestrectococico. Para ver directamente la causa. Si nos preguntan la causa es posiestrectococico. Pero nefrítico, porque es agudo. Porque es agudo. No nos dan otro síntoma. Hay edemas y es agudo y la causa probablemente es posiestrectococica. Es agudo y la causa probablemente es posiestrectococica. Gracias.